Hola soy Iris y este es mi canal, en el día de hoy vamos a estar haciendo unos ricos tacos sencillos, fáciles, rápidos de hacer Nada, quiero hoy empezar de una vez para que este video no se haga muy largo Antes de empezar, ya iba a empezar pero, no sé, quería tomarme un tiempo, aunque sea un minuto Para decirles que gracias, muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal En el video pasado estábamos a punto de llegar a los 800 suscriptores Y ya en este video, en apenas una semana, ya estamos a punto, bueno, a punto no, nos falta muchísimo para llegar a los 1000 suscriptores Pero ya llegamos a los 900 suscriptores, creo que tengo 915 suscriptores si no me equivoco Porque yo siempre cuento cada una de las personas, cada uno que se suscribe es bien importante para mi O sea, no saben cuanto eso me alegra y me llena el corazón Cada like, cada comentario que ustedes me dejan Se los leo y les comento para atrás, si tengo que comentarles, les doy like Siempre, siempre estoy pendiente ahí, porque, o sea, yo sé, o sea, yo siento, me siento contenta Yo no sé ni qué decir, porque en verdad, esto no fue de un día para otro No fue de un día para otro, yo tengo bastante tiempo en esto, yo no tengo dos días aquí Y ya tengo 900 suscriptores Entonces, cuando llegue a los 1000 suscriptores, quiero hacer un video solamente para eso Para decirles cómo llegué a ese punto Porque yo tengo fe, señores, ustedes saben que yo soy cristiana, yo soy una persona de fe Que yo siempre voy a decir las cosas antes de que se hagan Porque lo que tú declaras con tu boca, eso sucede Créame que me ha pasado muchas veces que yo he dicho Tal cosa, voy a llegar a tal sitio, voy a hacer tal cosa Y lo he logrado con la ayuda de Dios siempre Bueno, empecemos siempre como siempre empiezo Diciéndole los ingredientes que vamos a estar utilizando hoy Yo voy a estar utilizando esto para hacer los tacos Y también voy a hacer algunas, no sé cómo le dicen tortillas o qué O cómo le dicen eso Bueno, voy a estar utilizando mi sazón para la carne Esto lo vamos a hacer de carne de res Tengo un video solamente de cómo se hace este sazón riquísimo, señores Vamos a estar utilizando un poco de salsa prego Estoy usando la tradicional A mí me gusta más la marinada Pero esta es la que tengo ahora Así que no importa, es buenísima también Vamos a estar utilizando cebolla El maíz yo lo voy a usar Pero sí lo voy a tener por si alguien quiere echarle maíz Porque a mí en lo personal no me gustan los tacos con maíz Un poco de lechuga Queso, que lo vamos a rallar Y queso parmesano Estos son los ingredientes Las personas les gusta con tomate A mí no me gusta el tomate Entonces todo es basado en lo que te guste o no Disculpe si la cámara nos está moviendo Lo que pasa es que mi hija está ahí haciendo las suyas Bueno, voy a empezar primero No les enseñé la carne porque está aquí En este bol Yo no sé si a usted le gusta la carne molida a lavarla Pero a mí me encuentro que es necesario Porque primero que nada la carne molida tiene un montón de grasa Y cuando la lavo siento que se le va un poco más la grasa Bueno, ahí la tengo descongelándose Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla Este cuchillo es muy pequeño Estamos estrenando cuchillos Ay, no sé si se han dado cuenta Pero estoy en otra cocina Así que nos mudamos Nos mudamos No sé, algún día les voy a hacer un house tour O como se diga Un house tour de la casa Ok, ahora vamos a hacer la carne Vamos a echarle un poquito de aceite Que miren, no me queda nada Para que vean lo poquito que yo les he hecho Porque es que la carne molida Tiende a tirar un montón, un montón de grasa Y aquí está mi carne molida Le vamos a echar Sal Pimienta Pimienta No, no ponga manos, Selin Nuestro sazón Y la cebolla Noong ah a él me gusta lavar la carne molida también porque de esa manera no se me encuentro que no se le ponen tantos grumos gordos que no sé si les pasa que se le pone a la carne molida como se le vuelve como pelotas grandes sin lavar la carne pues no te pasa yo lo que hago es que la lavo y después la cuelo con un colador para que se le vaya toda la toda toda el agua de la voz con vinagre y y para que se le vaya un poquito de grasa así se va bien yo no sé pero yo la carne molida le pongo el la salsa de último la prego ya casi de último cuando ya casi está y eso que la carne molida está así de rápido entonces lo que vamos a hacer ahora vengan aquí conmigo vamos a ir cortando todos los otros ingredientes en los que nuestra carne está así no perdemos tiempo así todo lo hacemos más rápido estamos aquí mismo estamos pendientes los ingredientes y así aquí está nuestra lechuga no la voy a cortar toda todo corte no a su gusto como quieran con cortarlo nada es necesario hacerlo de una manera o así miren todas las lechugas que se hizo de ese coquillo a la lechuga yo le echo un poquito de sal y vinagre y ya a veces le echo un poquito de aceite pero eso cuando la estoy haciendo normal bien nuestro que eso lo vamos a guayar en el más pequeño y este es el queso ahora nos vamos a ir con nuestra salsita para la carne que ya se nos está secando y le vamos a echar no se lindes a eso si ustedes quieren echarle no le quieren echar cebolla no se la echen yo le voy a echar un poquito de paprika creo que se llama esto no así otro porque yo no sé pero a mí me gusta la carne que se vea como roja y 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 Esto era un poquito de salsa prego que me había sobrado y que le eché un poquito de agua. Esto vamos a esperar a que se seque bien, 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 bien. Y ya vamos a estar listos para hacer nuestros tacos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así nos queda nuestra carne. Miren qué rica se ve. Vamos a... Vamos a darle a esto, señores, de una vez. ¿Qué dijimos? Le vamos a echar un poquito de... vinagre... vinagre... y un poquito de sal. Bien, vamos a coger nuestros tacos. Así vienen ellos. Oh my God, señores, yo tengo una hambre. Ok. Eh... Vamos a echarle un poquito de carne. Déjame... Déjame ver... Un poquito de carne. Lo bueno de los tacos es que... no se le echa tanta carne. Entonces la carne así... eh... da para todo el mundo. O sea, sobra. Le echamos... qué sencillo. Miren qué rico se ve eso. Mmm... Ahora vamos a probarlo. Mmm... Tienen que intentarlo, señores. Fácil. Pocos ingredientes. Y queda buenísimo. Lo pueden hacer también con esto. Le echan en la base un poquito de... de... cream cheese. De cream cheese. Y le echan la... Esto... La lechuga. Y después la... La carne. Y el queso por encima. Y le va a saber... Riquísimo. Ni siquiera le eché queso parmesano se me olvidó. Es que... Pero está riquísimo. Dime, feliz. Así que... Ay... No tengo ganas como de... Me voy a... Me voy a agachar. Bueno, aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado nuestra receta. Eh... Denle like. Suscribanse. Comenten. Y nos vemos en la próxima. No. 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 No.